Es estudiante de la carrera de Coaching en la Escuela de Formación de Líderes. Proviene del mundo corporativo. Trabajó en empresas de Internet como en Zona, Boomerang, entre otras. Es una apasionada por el mundo de la comunicación y del diseño. Se desempeña de manera independiente como Community Manager de empresas, pymes y emprendedoras. Hoy nos visita. Hoy nos visita. En Más Allá de Tu Mirada. Úrsula Torres. Hola Úrsula, buenas noches. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Buenas noches. Bien. Muy agradecida de estar acá compartiendo este momento con vos. Así que te doy las gracias por invitarme a Más Allá de Tu Mirada. Qué bueno, qué bueno que estés acá, Úrsula. Y es un tema fundamental, el tema de las redes y de la comunicación y todo lo que está pasando que viene de una forma muy vertiginosa. Contanos un poquito vos. Totalmente, escuchando a Daniela que decía que vivimos en un mundo vica y realmente es así, ¿no? Es en un mundo súper volátil, todo tiene que ser rápido. Y bueno, pasa esto en las redes sociales, ¿no? De cómo la velocidad de la información enseguida, ¿no? Las redes hoy están para comunicar y realmente a una velocidad increíble. La pandemia también lo que provocó es que mucha gente se sume mucho más a las redes sociales, ¿no? Y en nuestro país la cantidad de celulares que se compran por día. También el tema de las nuevas generaciones, el cómo consumen la información. Y también nuestros papás, ¿no? En el caso de los míos se ayornaron. Tuvieron que readaptarse, ¿no? Empezar a aprender. Fue un proceso de aprendizaje continuo. Dar clases por Zoom, comunicar, bueno, en el caso de los emprendedores que vos te estás dedicando también al nicho de emprendedores. Sí, sí, sí. Yo manejo desde emprendedores, pymes y empresas, ¿no? Y obviamente cada cuenta que manejo comunicamos de manera diferente, ¿no? Y realmente esto de la pandemia hizo que la gente esté como mucho más abocada a las redes, ¿no? Hoy todo sucede en redes y a gran velocidad. Es verdad. Y lo que te decía de esto de nuestro... Hay una sobrecomunicación, me parece, ¿no? Sí. Continuamente estamos sobreinformados y sobrecomunicados. Sí, sí. ¿Cómo impacta esto en tu trabajo? Mira, lo que tiene el community manager realmente a mí me hace estar en constante aprendizaje. Es increíble cómo, como community, tengo que estar pensando qué es lo que va a venir, cómo comunicar, qué hacen los demás, ¿no? Observar a la competencia, ver las palabras que se usan. Eso también, ¿no? Hay mucha terminología como que es... Como muy de acción. Icónica, icónica. Exacto, muy de acción. Hay que saber utilizar bien las palabras. Realmente, y que siempre las comunicaciones tengan un llamado a la acción, ¿no? Ahora, yo quiero comunicarme con vos y quiero empezar a que vos trabajes en mis redes. ¿Cómo tengo que hacer para llegar a vos? O sea, a través de cómo te puedo conectar. ¿Cómo me podés conectar? A través de mi Instagram, que es Úrsula en redes. Ahí, bueno, están todos mis datos y mi WhatsApp. Hay un enlace en el perfil de mi Instagram y me pueden contactar por ahí. Y, obviamente, que si vienen a través del programa de Más allá de tu mirada, hay una propuesta amiga, amigable para los que quieran. Bueno, para los que están escuchando, hay una propuesta amigable en Úrsula Torres para todos los que quieran trabajar en redes. Sí, y esto que me contabas de los emprendedores. Los emprendedores, cuando yo, por lo general, soy muy de concretar reuniones. A mí me gusta que me conozcan. Bien. Realmente me gusta el, ¿no? El presentarse. El cara a cara, el estar. Sí, no es que te digo, bueno, nos conectamos por Zoom. No. A mí realmente me gusta hacer el contacto visual y presencial con mis clientes, ¿no? Mis futuros clientes. Y todo emprendedor lo que necesita, Sandra, es tener definida siempre una identidad, ¿no? Colores de la marca, tipografías, un logo, ¿sí? Y también conocer bien a su público, ¿no? Mirá vos, qué interesante lo que decís. Es verdad, muchas veces desconocemos cuál es el público que nos sigue o quién quiere tomar contacto con nosotros. Exacto. Por lo general, yo manejo, bueno, desde una cuenta de municipios, de galletitas, una heladería, un gimnasio, una red de una profesional también que conozco. Así que, bueno, en el caso de esto que estábamos hablando, los emprendedores tienen que conocer a su público, ¿no? A su audiencia. ¿Para quién les van a hablar? ¿Cómo es el consumidor? ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? ¿Qué edad tienen? Y va fluctuando también este tema de los colores, las formas, las imágenes. ¿Qué pasa? Porque en un momento era foto, foto, foto. Ahora veo que esto va evolucionando, es el día a día, el TikTok, por ejemplo. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, van llegando también con el tiempo nuevas plataformas que hacen que nos mantengan, ¿no? Entusiasmados para ver cuál es el auge del momento y cuál es la plataforma del momento. En la pandemia fue furor, TikTok, para un tipo de generación donde también las empresas después se sumaron, pero no todas las empresas. Obviamente, también hay que cuidar el perfil, ¿no? Exacto, y la identidad de marca. Y la identidad, sí. Obviamente, sí, yo no sé, si me dedico en el municipio, quizás no está bueno el público ahí en TikTok, no creo que tenga mayor alcance, ¿no? En realidad, siempre hay que ayornarse y siempre lo que tiene esta actividad es que siempre hay que estar informada, ¿no? Mira vos, es importante lo que estás diciendo, Úrsula. ¿Y cuáles son las ventajas para que la gente diga, bueno, a ver, tengo que contratar una community o tengo que ir a pedir que me asesore porque realmente o no tengo problemas con las ventas o tengo problemas con la imagen o quiero que sea más conocido o quiero que alguien realmente trate de sacarme la foto de quién soy para poder proyectarme dentro de lo que sería, no sé, un Instagram, no sé cuál es la red hoy más usada. Los beneficios que tiene de esta profesión, digamos, de contratar a un community manager, más bien es desligarte de una tarea en que vos no le podés poner foco. Es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque el emprendedor está full con el negocio, consiguiendo clientes, haciendo crecer el negocio desde otro lado, ¿no? Y las redes realmente son más bien para comunicar una identidad, para hablarle a esta audiencia. Y la respuesta tiene que ser inmediata, creo, también. Exacto, bueno, sí, una de las habilidades que tiene que tener un community manager es el tema de, obviamente, la empatía con el público, ponerse la camiseta y jugar para el mismo equipo, ¿no? Que es un poco, estas las habilidades que tiene... Qué bueno lo que estás diciendo, qué bueno lo que estás diciendo. Conocer a quién tenés enfrente y saber qué es lo que quiere, ¿no? Sí, sí, totalmente. Siempre, en mi caso, siempre voy a tirar para el lado, obviamente, de la empresa por la cual yo estoy trabajando, ¿no? Siempre hablar con cordialidad, si hay algún insulto o algún contenido, digamos, una respuesta que no va, siempre contestar con respeto, siempre ponerse en el lugar de la marca y realmente estar atento a la atención al cliente. Te damos mucho trabajo cuando te pedimos cosas o cuando en realidad decimos, bueno, me gustaría que mi Instagram o que mis redes o vos, ¿cómo lo vivís? Porque calculo que la demanda desde el lugar, por ejemplo, demandantes, somos demandantes permanentemente, ¿no? Con esto, ¿cómo lo vivís vos? Bueno, yo utilizo siempre una palabra que es paciencia, ¿no? Wow, sí. Paciencia, perseverancia, porque a veces muchos se creen que solamente publicar. Ah, bueno, contrato a la chica para que publique, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Eso está bueno que los oyentes lo... Acá está Maxi, que se unió. Hola, Maxi. Me dicen que deje de comer yumi. Bueno, Miriam, dejamos de comer yumi. Ah, sí, porque capaz que se ven, bueno, capaz que nos arreglaron el tema de... Gracias, Max, por estar. Volvemos a la pregunta que estábamos. Es verdad, ¿no? Como que hay una ansiedad por, a veces, la idea a veces es publicar y no, más que nada, el contenido, sino el hecho de decir, bueno, publico. Y realmente no es cantidad, sino que es calidad, ¿no? Es calidad, totalmente. Además, no todas las cuentas publican con constancia, ¿no? Capaz que con dos contenidos en la semana o tres de buena calidad, cuando venimos, venimos con todo. O sea, se tira buen material. Y esto que te decía, que a veces, por ejemplo, el otro día me llamó un negocio, concreté la reunión, todo, y también me dice, bueno, el 29, que era ayer, el 29 es el día de los ñoquis. Quiero que, bueno, y ya quiero que, bueno, manejes las redes. Y en realidad no es así. Primero yo tengo que ver tu cuenta, ver, hacer como, ir a la opción de estadísticas y ver cómo viene desde lo que vos venías publicando, si hay más mujeres, si hay más hombres, si te siguen más de qué región, ¿no? Qué es lo que ofreces, cómo... Claro, tuvo un diagnóstico y un estudio previo, claro. Un diagnóstico, que mucha gente no lo entiende que hay detrás, ¿no? Detrás hay muchas estadísticas y números que al community manager le reciben, ¿entendés? Porque yo para hacer una publicación voy a ir a fijarme en eso. Si lo consumen más hombres, voy a hacer como más publicaciones referidas más a ese público, ¿no? Si son el rango de edad... O sea, que hay una segmentación. Sí, existe la segmentación, que eso es fundamental. Por ejemplo, si yo, en el caso de que, bueno, tu caso, hago sesiones de coaching. Y, bueno, hoy la verdad que gracias a la tecnología lo podés hacer por Zoom, pero también podés segmentar... No, la verdad que me interesa que sea todo Buenos Aires. Bueno, podés segmentar por localización, inclusive por el... Rango etario, claro. Rango etario y tipos de celular que tienen. O sea, hoy te da la opción de elegir a los que tienen Samsung 7, J7. Los que tienen Android, los que tienen... Y ahora se vienen cambios, ¿no? No, Úrsula. Todo lo que se viene realmente es... Me parece que tenés que estar permanentemente... Sí, la verdad que el mundo está, como decía bien Daniela, está sumamente agilizado, cambiando. Y hemos cambiado también nosotros, ¿no? Esto de la pandemia también es como hizo cambiar tanto a las empresas como también a nosotros. Ahora lo que se viene es la realidad aumentada. Realidad aumentada. O sea, que vamos a tener que trabajar en las redes con realidad aumentada. Bueno, yo les comento que Úrsula es la que maneja mis redes. Así que, bueno, para mí es un placer tenerla en el programa porque amo lo que está haciendo con mis redes. Así que muchas gracias y te lo digo acá, adelante de todos los oyentes. Muchas gracias. Porque realmente estás haciendo un trabajo impecable y estaría bueno que la contacten porque es muy profesional. Sí, y realmente yo me pongo la camiseta y la asiento, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé. Los contenidos que realmente hago es realmente sentido, ¿no? Y más para una persona tan bondadosa y generosa como sos vos, Sandra. No, me encanta, me encanta y estoy muy contenta con el trabajo y estoy muy feliz con mi red. Pero yo te quería preguntar algo, Úrsula. ¿Algún recuerdo que nos quieras traer? Bueno, pasaste por diseñadora, estás estudiando coach actualmente, estás estudiando periodismo. Así que estás haciendo un poco de todo. Y, bueno, ¿alguna experiencia que linkees con vos misma y que digas, bueno, recibí algo que fue más allá de lo que esperaba a partir de mi trabajo? Sí, Sandra, o sea, pude reconocer de que como a tener como más confianza en conmigo misma, ¿no? En decir, yo puedo. O sea, estoy aprendiendo muchas cosas y realmente soy apasionada. Soy como una culo inquieto, o sea, forever. Como que ese concepto, o sea, me gusta porque no me aburro nunca. Vos sabés que es la segunda persona que me dice en el programa, yo pude. Una fue Mario Massachessi cuando dijo, yo pude, con su libro y con el coach. Y vos ahora me estás volviendo a traer esta palabra de yo puedo y yo pude. Así que mirá vos qué impacto que tiene esta palabra. Imagínate, Sandra, que yo soy independiente desde el año 2018 y realmente me planteé muchísimo qué hacer, ¿no? O sea, porque realmente yo trabajaba en relación de dependencia y hoy me puedo sostener. O sea, para mí es un logro increíble, ¿no? Que no sabía que lo podía hacer. Y realmente todo es posible si uno se compromete con el propósito. ¿Y qué hay hoy más allá de la mirada de Úrsula? Ay, mirá, más allá de mi mirada hay mucho aprendizaje. El autorrespeto también. Me respeto muchísimo. Que antes quizás no lo hacía. Y más allá de mi mirada también hay muchísimo amor, ¿no? El amor y apasionada por lo que hago. A mí me gustaría que repitas tus redes antes de hacerte una última pregunta. Para que todos los oyentes y los que nos están escuchando. Ah, acá tenemos una pregunta, perdón. Acá tenemos una pregunta antes de... La pregunta, ¿cómo manejas los odiadores, a ver qué dice, en las cuentas? Esto es lo que nos dice Maxi. ¿Cómo manejas los odiadores? Maxi, corregime si se lo estoy diciendo bien en las cuentas. Sí, odiadores. No sé, será de los haters. Exacto, exacto. Ahí lo está poniendo entre paréntesis. Y viste como... Viste que había una publicidad de Sprite, como que hay que darle amor. Realmente me ha tocado en una cuenta de un gimnasio que le pusieron... Ah, el gimnasio cuando entré era cualquier cosa, ponele, ¿no? Y yo le expliqué, obviamente, siempre diciéndole que es un gimnasio del barrio. O sea, como que, che, ponete en el lugar. O sea... La empatía, ¿no? La empatía, exacto, ¿no? Que es un valor... Ahí no sé si le estamos... Sí, sí, me dice Maxi. Era esa la pregunta. Era esa la palabra. Vamos por ahí, Maxi, te la estamos contestando. Así que, Maxi, realmente es como hacerlos poner en el lugar, ¿no? Tipo, mirá, no estás hablando con Megatlón. Perdón que tiré ahí el chivo, pero... Que nos puede auspiciar Megatlón. O sea, ponete en el lugar y si no, o sea, les contesto siempre, ¿no? Con respeto y buena onda. Nosotros desde... También desde el marketing, como coach y marketinera, digo desde la oportunidad. Porque a veces la amenaza la tenemos que convertir en una oportunidad... ...y dar vuelta una situación. No sé si con esto te contestamos, Maxi. Sí, 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 totalmente. Desde Úrsula, desde el manejo. Y algún tip que quieras dar para los que no se animan todavía y tendrían que animarse. Sí, mirá, yo creo que las redes hoy son la vidriera. Exacto, exacto. O sea, no estás en redes, un besito y nos vemos. Mirá vos, está bueno. Un besito y nos vemos. Besitos, chau, chau. Sí. Porque realmente es así. O sea, si no estás en redes, hoy todo el mundo te busca en redes. Entonces, y después un poquito más, indaga más por las páginas web, ¿no? Que ya como que quedaron ahí, venías atrás. Ya todo el mundo está en Instagram, buscándote, sí. Realmente... Hoy por hoy el ABC... Tienen que estar en redes. En redes, sí o sí. Así que bueno, los invitamos. Gracias, dice. Gracias, Úrsula y Sandra. Gracias, Maxi. En breve te vamos a invitar al programa. Te debemos la invitación para que vengas a hablarnos vos también. Así que bueno, es bueno lo que nos estás diciendo, Úrsula. Así que los invitamos a todos los oyentes a que tomen contacto con Úrsula Torres. Sí, en mis redes son Úrsula en redes y me pueden encontrar ahí en mis redes, ¿no? Y seguramente van a estar muy bien asesorados y van a estar contentos. Clientes contentos. Sí, los clientes, mira, Sandra, tengo cuentas desde el 2018 que me dieron la oportunidad de ingresar, que me dijeron, compro tu propuesta y todavía lo sigo manteniendo. Y con una excelente relación. Sí, aparte eso de proponer cosas, de venir y decir, bueno, me gustaría, a ver qué te parece, vamos por acá. Así que estás permanentemente... Sí, sí, sí. También un poco las redes también es prueba de error, ¿no? Tipo, mira, subimos esta publicación como que no gustó mucho, bueno, vamos más por acá. O a ver qué, ¿no? Buscar estrategias, que eso es fundamental también en un community manager, ¿no? Ser creativo, traer propuestas. ¿Y qué es lo estrella hoy en redes? Ay, Sandra, el contenido estrella hoy, mirá, te juro que... Me encantó eso, es aprender. ¿Cuál es el contenido estrella en redes? El contenido estrella son los memes. ¡Ah, pá! Los memes. Uno se informa a través de memes, y también soy bastante creativa en el tema de decir, bueno, lo voy a poner acá en la cuenta de la heladería, que el otro día explotó con un meme de la muñeca de esta serie, que no me acuerdo cómo se llama la muñeca esta de... Bueno, de una serie... Alguien que nos ayude, alguien que nos ayude. Sí, el juego del calamares. Ahí está, sí. Nos está diciendo Tommy que sí. Gracias, Sandra, por unirte, Maxi, Sandra. Y la muñequita causó un furor que yo puse cuando el que no quería helado se acerca con la cuchara. Ah, mirá vos. Y empezó a tener un montón de me gusta, me gusta, sí, digo, etiquetá o comentá si alguna vez les pasó eso, y empezaron todos a etiquetar, a robarse. El humor está tomando también una... Sí, este concepto de sumarse, y bueno, también me pasa eso, ¿no? Como que vuelco el meme del momento, lo vuelco a tu marca, ¿entendés? Y eso atrae un montón, atrae un montón del contenido, y gente que se suma o se ríe, o sea, causar esa sensación de, bueno, qué sé yo, les di una alegría, y después me llama también el dueño de la marca y me dice, che, qué bueno eso, cómo la gente reaccionó. Y ahora, ¿qué hacemos? Una vez a la semana subo un meme nuevo. Mirá vos, muy bueno. La verdad que me pareció riquísimo la charla, y está muy bueno hablar de estos temas, porque son temas que están hoy en la vidriera, como vos decís, y son temas que a todos, en mi caso, con mi marca propia, desde el coaching, que vos lo sabés, y con todo lo que tenga que ver con la radio. Así que, bueno, tomen contacto con Úrsula, que los vas a ver asesorar, así que, bueno, volvemos a repetir tu red, Úrsula. Sí, Úrsula en redes, me pueden encontrar por Instagram, como Úrsula en redes, y les dejo mi WhatsApp, que es 11-33-49-15-26, para los que me quieren contactar ahí. Una locutora, Úrsula, muy bien, muy bien, mirá cómo se ríe Tommy, muy bien, lo volvemos a repetir, Úrsula, como los locutores, tomemos nota. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, como Úrsula en redes, y les dejo también mi WhatsApp, que es 11-33-49-15-26. Úrsula, muchísimas gracias, es un placer que hayas estado en el programa, y que, bueno, vos seguís el programa Minuto a Minuto, así que, mi regalo para vos es el respeto, porque respetas muchísimo al otro, y respetas mucho tu trabajo, y sobre todo me siento muy respetada desde mi lugar. Así que te agradezco que estés en Más Allá de Tu Mirada. Gracias, gracias, Sandra. Y para cerrar...